Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, extendió la invitación a todos los niños y niñas para participar en la carrera Kids, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de abril, localizado en el Parque Puskin, ubicado en las inmediaciones de la alcaldía. Del mismo modo, la funcionaria exhortó a la ciudadanía en general a asistir a la feria que se llevará a cabo después de la carrera, con el motivo de la celebración por el Día del Niño. Con ejercicio y sana lectura, se motivará a las familias a celebrar a los niños y niñas. Finalmente, Sandra Cuevas exhortó a la población en general a que asistan al evento, reportó para El Capitalino, Giovanni García.